Hola, soy Rocío Carvajal y soy diseñadora de experiencia de usuario especializada en e-commerce. Dedico mi tiempo a Maker, mi propia agencia digital de marcas. Un proyecto donde comparto mis conocimientos con startups para ayudarlas a crecer a través del poder del e-commerce. Disfruto identificando oportunidades comerciales en el mercado y trabajando con empresas emergentes que crean productos en condiciones de incertidumbre. Mi motor es conseguir traspasar esa incertidumbre y encontrar el camino hacia el negocio sostenible. Contar con una experiencia de usuario óptima y una plataforma de e-commerce robusta es esencial. Hará que llegues al número máximo de usuarios y, por tanto, tus ventas nunca dejarán de crecer. Shopify es la herramienta perfecta para crear tu propia tienda online. Este software te ofrece servicios como pasarelas de pago, envíos y herramientas de fidelización de clientes para facilitar los procesos de gestión de tu tienda online. En este curso de Domestika te voy a enseñar cómo crear tu propia tienda online y optimizar la oportunidad de venta con Shopify. Como proyecto final, crearás tu propia tienda virtual y la publicarás en Internet. Para hacer esto, primero veremos cómo crear tu cuenta, qué plan elegir y situaremos las áreas del panel de administración, gestión, tienda online y configuración. Después, elegiremos una plantilla teniendo en cuenta el tipo de producto y el tipo de empresa. La implementaremos y explicaremos cómo editarla y publicarla. El siguiente paso será crear productos, tipos de productos y categorías. También explicaré cómo gestionar los productos y te daré algunos consejos para incrementar la visibilidad en el viaje al usuario. Más adelante veremos cómo crear páginas de contenido tales como cookies, términos y condiciones o privacidad. Te enseñaré cómo añadir y publicar blogs. Estableceremos los menús de navegación para tu tienda e incluiremos pasarelas de pago, envíos, impuestos y notificaciones. Para maximizar las posibilidades de tu tienda, veremos cómo incrementar ventas a través de los canales de pago, códigos de descuento, recuperación de carritos abandonados e implementación de apps. También es importante que sepas cómo acceder a los informes y estadísticas para mejorar. Por último, haremos un pedido de prueba, conectaremos tu dominio, quitaremos la página de mantenimiento y lanzaremos. Al terminar este curso, tendrás tu propia tienda online publicada en Internet. Este curso va dirigido a todas las personas que deseen aventurarse en el maravilloso mundo del e-commerce. Crea tu propia tienda online y vende productos mientras duermes. Gracias. Gracias. Gracias.